así que pónganse cómodos porque recibimos en este programa es temprano todavía a josellano bienvenido nosotros no sabemos que lo que todo muy bien jose muy placer con un gran placer de verte y también para conocer hoy me que vienes con este espectáculo que se llama mamá mía espectáculo tan afamado y yo creo que tú me digas dos o tres cositas los primeros como tú conseguiste esa licencia por eso son un permiso bueno pero es una brecha y muchos viajes me imagino que duraste como un tiempo pidiendo a la mente es historia porque yo digo mamá mía cuéntame la verdad es que tú sabes que yo duré mucho tiempo haciendo mercadeo de ahí que tú tengo mi empresa y obviamente hace como cinco o seis años me comencé a producir teatro comencé a hacer pequeñas cosas el año pasado no en el 2022 produjo un musical mucho más grande que fue un musical español con la música de mecano que se llamaba hoy no me puedo levantar que lo hice en el teatro nacional y ya fui creando currícula porque esa parte de lo que tú tienes que hacer para que los dueños de derechos pues te permitan y te puedan dar los derechos obviamente este es el primer musical que yo hago desde broadway o sea lo que yo había hecho eran todos musicales españoles entonces en esta ocasión yo lo hice mi primer musical gracias al trabajo que se hizo anteriormente y todo ese currículo pues vamos a decir la carta de presentación en la que ellos ven que tú tienes los recursos o tienen la capacidad de producirlo a partir de ahí pues dale vaya y comenzar a crear todo este monstruo que de verdad es mucho trabajo muy muchísimo así como tú dices que es un monstruo de cuántos actores y actrices en general estamos hablando que tenemos ahí para esto de mamá mía mira son 33 actores en ese guau entre bailarines que tenemos y actores es un musical de una estructura muy sencilla en general pero es una historia que todo el mundo conoce al conocerla todo el mundo haber visto la película tú estás llegando a dos generaciones distintas la generación de haba de la música de haba y la generación que vio la película de hollywood de meryl streep y todo lo demás obviamente es una producción que es muy compleja porque tenemos escenografía tenemos baile tenemos canto y realmente poder lograr que 33 gente pues regularmente estas obras y tienen unos lineamientos o sea tú has tenido que traer algún coach que se yo de allá bueno eso no son licencias a cambiar nada a mí que puse el logo blanco de mandar un rampli más de creativo de creativo el de la red agarró y lo puso blanco y ya de allá me llamaron bueno hay mucho hay mucho es muy estricto porque tiene un script que tú tienes que llevar al pie de las letras no puedes disque improvisar y hacer lo más dominicano diga que yo creo que yo lo voy a hacer pero si es verdad que la licencia que tú te puede permitir es siempre hacerlo de la forma en que el público dominicano está acostumbrado el público dominicano es muy demandante en términos de la calidad de lo que va a recibir entonces tú haces un musical que en otros países muy minimalista lo trae aquí dice miel de ese tigre no tiene cuarto y una vez en broma y una vez te dice no eso pero entonces tú tiene que hacer musical a nivel de producción mucho más es robusto para que el público dominicano que está acostumbrado a ver gracias de mucho teatro equipo que pueda tener la capacidad de o sea yo siempre tenía una inquietud que creo que no es mía solamente a nivel del teatro que aquí como que las obras de teatro son como en escena muy poco o sea tú te vas tres meses ensayando 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 para solamente un fin de semana o sea realmente aquí hay que cambiar algo se habla mucho de una famosa ley de mecenazgo para ayudar al teatro están quitando casi la de cine imagínate la de teatro mira claro mira la verdad es que es una pena yo te voy a decir algo cuántas funciones tú vas a tener yo tengo ocho funciones porque aquí el teatro te da dos fines de semana y ya y dos fines de semana y tú tienes montar escenografía tú tienes que enseñar ensayo general y estar y estar listo muchas veces lo que están haciendo productores que están haciendo cuatro porque entre lo que montan escenografía entre lo que ensaya es pasean se montan luces sonido etcétera ya se te va el tiempo y en el caso de josé llano que creativo que trae a denis quiñones también de o sea que ese otro valor agregado en la protagonista de mamá mía realmente de belleza mujer adiós me pone belleza no sólo lo bella lo buena gente lo buena persona que bueno yo con mi novia a donde en locas y atrapada en la película la verdad es que denis es una muchacha primero súper talentosa pero además de eso tú la acompaña de una personalidad y radio una buena energía al elenco a la gente que trabaja con ella hace muy especial obviamente denis vino a través de un casting que hicimos porque de diste hay una generación aquí aquí hay mucha gente joven muy talentosa y hay una generación que es mucho más adulta entonces poder a veces encajar en ese medio pues es difícil y yo creo también que ya todo es universal todo trabaja en miami como el que miami y obviamente el resto del elenco es dominicano y tenemos 33 dominicanos trabaja en la última pregunta o sea tú vienes de el sector del mercadeo del país durante muchos años en en el grupo en el grupo sí en mi casa exactamente un estudioso del marketing lógico no te hace falta esa vida de ejecutivo de estar creando con productos y esas cosas para dedicarte ahora al teatro bueno mira lo que realmente yo lo sigo haciendo pero desde afuera yo tengo una empresa mercadeo que lo que hago usualmente y el teatro algo que produzco cada dos años o anualmente un proyecto porque mi otros proyectos de mercadeo me llevan mucho tiempo entonces si es verdad que lo que he podido lograr que en los proyectos de teatro el marketing está muy presente por ejemplo mamá mía tú lo sientes mucho en la calle cuando tú vayas una experiencia antes de entrar al teatro tú va a vivir una experiencia y ese marketing entonces un poco trae el marketing al teatro de combinar una cosa claro que sí repite a la gente josé llano cuando será mamá mía bueno arrancamos el 14 de noviembre a partir de la del 14 al 24 de noviembre en el palacio de bellas artes que es un lugar es precioso y la boleta está a la venta web a ti que hay que dar apoyo hay que darle apoyo a las producciones que gracias a gente como josellano no las trae al país gracias hermano mío ya usted sabe es temprano es temprano todavía i